En este gran destino de voces, yo diría que de voces y de aceitos y de corazones, llegan ahora Fernando Checa y María Cruz Patillo. Se presentarán cada uno una con el solitario para seguir después con uno. ¡Gracias! 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 Que la nieve hacía Y por soñar lo imposible pensé que tú me querías Pensé que tú me querías ¡Haztele un buen video!